Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, licenciada. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este lunes 14 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que la vacunación de refuerzo contra el coronavirus correspondiente a la tercera dosis de AstraZeneca para personas de 30 a 39 años en Mérida se realizará desde mañana martes 15 de febrero al domingo 20 de febrero en los macrocentros del Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Cuculcán y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, a ser equipo y sumarse a la protección de su salud y las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Como se ha señalado, en la repertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 115 pacientes en hospitales públicos. 96,970 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 105,891. Hoy se detectaron 301 nuevos contagios de coronavirus, 277 en Mérida, 13 en Progreso, 13 en Valladolid, 1 en Jocabá, Junucmá, Oshkuzkab, Temozom, Tikul, Tetis, Tishkocop y Tsukacap. De los 105,891 casos positivos, 751 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 65,282 personas contagiadas de coronavirus, que viven 16,874 en la zona norte, 15,901 en la zona oriente, 6,194 en la zona centro, 10,465 en la zona sur, 15,848 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 10 fallecimientos, 7 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 58 a 88 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ocho residían en Mérida, uno en Campeche, uno en Muchupip. En total son 6,778 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2,028 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 115 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Muchas gracias, licenciada. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.